El SUAPAMA realizó actividades de intercambio de experiencias y funcionamiento con el Sistema Operador de Agua Potable de Cuautla, Morelos. Esto con la finalidad de hacer comparaciones en los trabajos realizados en ambos municipios, ya que mantienen diversas similitudes, sobre todo en lo que se refiere a su extensión geográfica. Próximamente, la Comisión Nacional del Agua convocará a otra reunión para traer nuevas técnicas de otros municipios similares. En Atlixco se espera producir alrededor de 5.000 bonsais durante este año. Este municipio también, aparte de ser uno de los principales productores de flores y hortalizas, está considerado como el principal productor de bonsais en México. En agosto se inaugurarán los nuevos espacios construidos en la preparatoria Simón Bolívar, en donde la benemérita Universidad Autónoma de Puebla inyectó más de 3 millones de pesos. Cafetería, prefectura, áreas de convivencia y servicio de internet inalámbrico son solo algunos de los logros obtenidos durante este año. Recientemente, el rector de la BOAP aprobó un salón de usos múltiples y su equipamiento para que funcione con tecnología de punta. Esto y más en Nueva Noticias.